Si te perdiste la lluvia de estrellas del mes de agosto y no pudiste pedir deseos, no te apures, cualquier noche puedes ver estrellas fugaces. A lo largo de cualquier noche del año podemos ver lo que se llaman meteoros o estrellas fugaces esporádicas, o sea que no pertenecen a ninguna lluvia, pero que sin embargo penetran la atmósfera terrestre. El caso más llamativo de los últimos tiempos es el que sucedió en la mañana del 15 de febrero de este año, de 2013, en los Urales, en Chelyabinsk, que entró un cuerpo, se calcula de unos 18 metros, a una velocidad mucho más pequeña que las Perseidas, en este caso a 18 kilómetros por segundo, las Perseidas van a 59, y dejó un rastro, una estrella fugaz muy brillante, lo que se llama un bólido, en este caso un superbólido, porque llegó a brillar más que el Sol. Y este pertenecía, o podría considerarse como un meteoro, en este caso un supermeteoro esporádico, es decir, que a lo largo de cualquier noche del año, si tenemos la paciencia suficiente, pues podemos llegar a ver estrellas fugaces o meteoros.